En referencia a las actividades en las vías de la carretera Santa Cruz-Chuquisaca, prácticamente en la localidad de Saipina, estamos en la espera de un informe oficial, puesto que todavía, por la distancia más que todos, no tenemos un reporte que nos indique qué exactamente ha sucedido con esa vía. Por lo pronto tenemos un comunicado no oficial que indica que ha habido ruptura de la carretera en varios puntos con fisuras hasta de 5 metros. Estamos a la espera de que tanto la ABC como la policía caminera nos dé un reporte del lugar indicando que la ruta está operativa o en este caso vamos a tener que suspender los servicios de transporte público hacia el departamento de Chuquisaca. Coronel, ¿habría retraso de la llegada de los buses que están por esta zona? Nos reportan que hay vehículos que no han podido llegar a destinos. Es por ese motivo que se ha movilizado ya tanto a la policía caminera como personal de ABC para que ellos nos indiquen si efectivamente hay problemas en esa ruta o simplemente se debió a demora de los mismos motorizados. Es decir, de acuerdo a la gravedad en la que se encuentra esta carretera, se va a analizar el cierre total. Exactamente. Por eso mismo mencionamos que estamos a la espera de un informe oficial del lugar que nos indique cuál es el estado en que se encuentra esa vía para poder habilitar el transporte público como corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.